¿Cómo es posible que pongamos en debate si es legítimo o no matar a un inocente? Esto, si lo ponen en estos términos, en esta expresión, suena a una barbaridad, ¿verdad? Suena monstruoso, cualquiera se espantaría. Y estamos haciendo eso, estamos llevando a debate la legitimidad de dar muerte a un inocente. Porque no es otra cosa, el niño es concebido, es ya un ser humano, solo tiene que desarrollarse. Y si podemos acabar con su vida en el seno materno, después también podremos hacerlo después de salir. Porque es el mismo principio. La vida, que es el primer derecho fundamental y que es el derecho de todo ser concebido, y así lo dice nuestra Constitución y nuestros documentos más sagrados, así lo dice la biología, la medicina, por supuesto también la religión, pero la religión lo hace apoyando, defendiendo el orden natural, no como un hecho religioso, sino mucho más, ya anterior, pero también sí de respeto a Dios creador. Nosotros no podemos discutir eso, no tendríamos que hacerlo. Es un acto ilegítimo, por más que sea legal, es un acto ilegítimo y lo será siempre. Lo que hay que hacer ciertamente es ocuparse de los problemas de las personas, de las mujeres que tienen estos dramas que realmente existen, de una sociedad que no las cuida. Nosotros vemos en algunas de las obras que hay, que la iglesia tiene para acompañar a las mujeres embarazadas en riesgo, que tan desprovistas de cuidado están, que están abandonadas en sus propios entornos familiares, que están en falta de auxilio de parte de los suyos, pero también del Estado, que llega con una solución que no es ninguna solución, a crear un drama aún mayor que el que tenían y a dejarlas ahí en la misma indefensión de antes, con un homicidio en la espalda. Es muy duro eso, es muy duro. Y que el Estado, en lugar de buscar las soluciones para atender los problemas a tiempo, que es lo importante, resuelva avalar el homicidio de los inocentes, es un acto criminal que se tiene que pagar, no pretendo hacer ninguna amenaza a nadie, pero este tipo de crímenes sí que son de lesa humanidad, puede que escapen a la autoridad jurídica humana, pero no van a escapar a la de los creadores. ¿Y cómo se hace, padre, para evitar eso? Porque hoy el aborto es una realidad, hoy se hacen abortos clandestinos, ¿no? Porque, a ver... Toda la vida, toda la vida existen. Toda la vida. O sea, sí, sí, y hay gente que son profesionales de la salud que lo hacen, ¿no? Sí, sí, pero también toda la vida existen robos, toda la vida existen... Sí, 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 pero ¿cómo se hace para...? No podemos compagiarlo. No, no, pero a ver, a ver... ¿Cómo se hace para evitarlo? ¿Cómo se hace para detectar a la persona? A mí siempre lo que me preocupó, y lo que siempre me generó duda, más allá de una postura a la otra, es cómo haces para detectar a la persona que se va a hacer un aborto? ¿Cómo la encontrás? Yo no ando por la calle golpando puerta por puerta, ¿todas hacer un aborto o no? ¿Cómo se hace? ¿Qué se debería planificar allí? Claro, se hacen muchas campañas para concientizar sobre el lavado de manos, o estas cosas importantes, no digo que no. Pero de la misma manera se podrían hacer campañas para ubicar a estas personas, mostrarles caminos de salida. Tenemos la experiencia de varias organizaciones católicas y también de otros credos, que ponen anuncios, se presentan en lugares donde se sabe que es más fácil encontrar a personas que estén en este drama, y simplemente les invitan, les ofrecen la ayuda. Muchos van. Entonces tenemos la experiencia, en lo que a mí me toca más cercano, en la isla con el programa Belén, que ha podido detectar porque unas a otras se van encontrando y arrimándose a este programa pidiendo auxilio, porque no quieren hacer eso. Lo que quieren es ayuda, y la ayuda se les consigue. Y realmente de muchas maneras, hay quienes han pedido ayuda para que el niño sea adoptado por alguien, porque no se consideran capaces de atenderlo. Es un acto de valentía hermoso. Es un acto de valentía hermoso, pero hay que acompañarlo. Lo generalmente pasa que muchas veces en sus familias no lo comprenden o no los ayudan, pero hay otros que pueden hacerlo. El Estado podría poner tantos dineros que se pierden inútilmente en campañas en serio buenas para dirigir la ayuda a estas personas. Siempre se va a escapar alguien. Es evidente, siempre va a haber alguien que no busque la mejor solución. Pero la solución no es el homicidio. No puede ser. Eso no puede ser, de ninguna manera. Legalizarlo, aunque no aumentara los abortos, aunque no cambiara nada, legalizarlo es decirle a la sociedad que desde su institucionalidad se permite matar a alguien porque quiere, por la razón que sea. Y eso abre la puerta a cualquier crimen, porque si es posible matar al hijo en el seno de la madre, también es posible matar a alguien para robarle unas zapatillas y eso es la bicicleta. Ese es el mensaje que se manda a la sociedad. Usted recién decía que con la iglesia hacen un trabajo ahí de campo, en el territorio. Creo que habló de la isla, ¿no? Sí, pero en varios lugares. No, pero acá en el centro hay, no tengo que decirlo yo, pero hay médicos que lo hacen, o en Menosa Capital y no son precisamente de la isla. Esa parte, ¿quién lo aborda? ¿Es el Estado con campañas? ¿Cómo se ataca allí? Porque lo único que hasta ahora hizo el Estado para evitarlo fue penarlo, castigarlo, eximiendo de la pena dos casos que consideraba demasiado graves como para agregarle otra pena. Sí. Porque no dijo nunca que no fuera delito en esos casos. Mantuvo, el código dice que es delito. Y después exime de pena en dos casos. Y considera que ya, de alguna manera, el hecho de serlo ya ha dado un castigo. Pero eso es lo único que hacen. Y el Estado sabe, porque lo sabemos todos, entonces no puede ser que no nos sepa, que se disfraza un aborto con una apendicitis en un hospital público. Entonces, evidentemente, ¿dónde están los códigos de ética? Y los elementos que los cuerpos médicos tienen para defenderse de esto. Porque esa gente que hace, esos médicos, ese personal sanitario, que acepta estos abortos clandestinos, que tampoco son tantos como dicen, que no son, existen, estas personas no lo hacen por el bien de estas mujeres. Lo hacen por plata. Lo hacen por plata. Y deben ser castigados por eso, no por lo otro. Yo estoy de acuerdo en que la mujer en la que se practica el aborto es la menos culpable de todas, que hay que ir en su socorro y que no hay que cargarla con pesos insoportables en este momento. Eso es correcto, todos lo ven claro. Pero evidentemente no basta con que esté en el código penal. Y menos cuando ese código es consultado, no se ha atendido, no se cumple, no se obedece. Hay que buscar otros medios, pero el medio nunca puede ser malo. Y matar a un niño es malo. Hay que buscar medios buenos. Esto se va a definir obviamente en el Congreso de la Nación. Serán nuestros diputados y senadores quienes definan esto. Tenemos una particularidad nosotros en San Rafael, que tenemos tres diputados nacionales. Tres tenemos. ¿Ha tenido contacto con alguno de ellos, padre? ¿Ha charlado? Yo personalmente no, pero sí, el señor Rodríguez sí, otros miembros de la iglesia y también de otros creos los han visitado. Todos hemos hablado con quienes tienen el poder de decidir, evidentemente. Directo o indirectamente, hay que ir a ellos y decirles lo que pensamos. Sí, 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 sí. Tienen que saber, miren, por qué pensamos esto. No es un capricho, no es un fanatismo. No, además, padre, es un derecho. O sea, mi representante, así como lo hace la iglesia, también puedo ser yo, puedo ser la vecina de enfrente, o el comerciante, y por cualquier tema, ¿eh? Por cualquier tema. Hay que ir a decirle, o a San Marvide, o a la Torre, o a Félix, que son nuestros diputados. Es decir, mira, yo pienso sobre la minería esto, sobre el agro esto, sobre el aborto, que te tienen que escuchar. Exacto, que tienen que estar haciéndolo permanentemente, porque a eso han sido elegidos. ¿Qué les han dicho, no sé, bueno, usted decía que han tenido contacto con el obispo, que... Evidentemente, San Marvide y Félix, ya han mostrado su postura a favor de la vida. Y la otra, no, al contrario. Bueno, todavía puede cambiar de opinión. Se le está hablando. Bien, perfecto. Hablarle no es, a ver, el lobby de la iglesia que presionó. No, es hablar con nuestros representantes, y dan nuestras razones. ¿Quién le obliga al diputado a votar de una forma u otra? No va a estar al lado el cardenal de Buenos Aires, nubiéndole el dedo. No. Pero si hablamos a su conciencia, por supuesto. Es un problema de conciencia, claro que sí. Estamos hablando a nuestros representantes y dándoles razones para que ellos tengan los elementos para el juicio. Es absurdo que discutamos esto, pero ya que lo discutimos, hagámoslo bien. Esa es la cosa. Bien, ya que lo tengo a mano, le pregunto por otro de los temas que ha sido, no sé si la palabra es candente, pero que ha tenido mucho protagonismo y tiene que ver con el seminario. ¿Cómo sigue la historia? Porque el fin de semana, nuevamente, una protesta importante, ahí en la puerta del obispado. ¿Cómo sigue esta historia? Yo no voy a hacer ninguna declaración acerca de esas manifestaciones y lo que han hecho dejado de hacer. Eso, por el momento, no voy a valorizarlo ni desvalorizar nada de eso. El seminario ya tiene, digamos, está dispuesto a su cierre. Ya casi no quedan seminaristas en la casa, se han ido yendo a sus casas para completar el año en un ambiente más tranquilo en sus casas, terminar de rendir sus materias de este año y comenzar el año en familia que les ha pedido la iglesia. Algunos se han ido. ¿Entiendes? ¿Qué pasa en el seminario? El seminario es un tiempo de pruebas, es un filtro. No porque alguien llegue y diga que tenga vocación, se supone que la tiene. Hay que probarla. Y esa prueba, bueno, en estos casos duros, a veces se aceleran los tiempos, ¿no? Y los que están y siguen y van a seguir siendo seminaristas de esta diócesis, algunos están terminando sus exámenes y esta semana se termina ya definitivamente. Y otros lo están haciendo de sus casas por los medios electrónicos, como la mayoría de los estudiantes del país, ¿no? Pero en paz, gracias a Dios. Y la diócesis no se queda sin seminaristas, ni se queda sin posibles sacerdotes en el futuro, es todo lo contrario. Esto se va a hacer tal como lo ha expuesto la autoridad, eso ya es el público conocimiento. Se han dado las razones, no hay nada nuevo que decir. Solo ir haciendo los pasos que corresponde hacer y eso se está haciendo. ¿Cómo está el obispo hoy? Bien, no está dolido. No es nada fácil. Sí, sí. Está muy dolido. Pero bueno, también, así como aparece gente insultando, aparece muchos más confortándolo y animándolo y dejando por él. Y no porque no le duela el cierre del seminario. A todos nos duele. Pero ver una cosa que ha sido conseguida con tanto esfuerzo, no es fácil de resolver. Pero bueno, son las cosas que Dios permite para un mayor día. Y hay que sacar ese mayor día. En eso estamos empeñados, simplemente. ¿Y cómo queda la relación hoy entre los católicos en San Rafael? Porque es fuerte ver este tipo de manifestaciones, no sé si fue cruzado lo que pasó, pero usted me entiende lo que estoy diciendo, la gente, mucha gente opinando, mucha gente desconcertada incluso, que no toma postura y que es fiel y que va a la iglesia y dice, vos les preguntás y dicen, mirá, la verdad que es una vergüenza lo que está pasando, o estoy... Es como raro, ¿no?, el ambiente, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? En duda es difícil. Cada uno tendrá que responder delante de Dios por sus actos. La iglesia fundada por Jesucristo lo fue sobre una jerarquía humana que tiene defectos, pero Dios gobierna a la iglesia con esa jerarquía y no sin ella. No podemos decir que somos católicos y no agradecemos al Papa o al obispo. Eso tiene otros nombres. En la historia de la iglesia ha habido muchas decisiones, gente que se ha separado por su propio criterio. Ya lo anunció el Señor, ¿no? O sea, no estoy diciendo acá que las reacciones sean origen de un cisma en la iglesia y nada por el estilo. No da para eso. Pero cada uno sigue deserenándose. El enojo es normal. El enojo es humano. Todos nos enojamos cuando algo nos sale mal, cuando algo lindo que teníamos se pierde. Es lógico y comprensible el enojo. Lo que no es aceptable, evidentemente, es la desobediencia. Eso no, porque la iglesia es así. Es decir, no tiene otra forma. Es la que quiso Jesucristo. Y ese Señor que misteriosamente, detrás de todos nuestros errores y de nuestras falencias humanas, ha ido gobernando su iglesia por dos mil años y lo hará hasta que Él vuelva. ¡Gracias!